Música 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 la patineta se quiebra, las tiran, las recupero y las vuelvo a poner ahí la patina se quiebra, las giras de calle, las giras de maíz de bando y las tiendes ¡Gracias! 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 ¡Nada igual, normalmente se ve revertido! En la tabla, los sufrenes Por segundo, por cada mano. Me dijeron un cuadro de ese, lo mismo de las marias, ¿eh? La maria. Una sola vez, no, pero bueno, sí, porque... Eh, no digo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buen torero de la familia. Pero esocipada, no loRPAMA, no loRPidy esta cámara. Porque los cuatro han vivido muy bien ¿Quién fue el número uno? Número uno, miré Parate acá, mirando para allá ¿Quién fue la número dos? Venitita, parate acá Mirando para allá ¿Se conocen, chicos? Son novios, son novios Mentira, es un chiste Número tres Hablaba la lena número dos ¿Se conocen, chicas? Son novias, son novias Suena fuerte en este país Pero ya se van a acostumbrar a la igualdad, ¿sí? Número cuatro, qué jodés Son todos novios, no tenés nada Te quedás solo, acá Con la mamá ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias Bueno, al aplauso de la participación Y de aquí, temasta Los Parcales que puedan ter van los仕事 Y ahora pueden acompañar Con luchas ¿Los Mitch? ¡Muy bien! Alfaaces para el participante del número uno Número uno Por sí Alfaaces para el participante Número dos Tarncaspo Alfaaces para el participante En los Villa In sync Número dos ¡Muy bien! Para ti. Para ti. Bueno. Vamos a levantar el abrazo con el número uno. Vamos a levantar el abrazo con el número uno. Por lo que quiere jugar. Más tiempo en el número tres. Número uno. Hay ganado el número uno. Número, si pese a la encgada. Vení un hermano. Y ahí para dios. Ponete de devuelo. Te capito. ¡Vamos! Número 5 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 Número 5